Soy Emilio Pazmiño y esta que está aquí es la iguana terrestre de Galápagos. Hoy nos encontramos aquí en la isla de Valtra, en el archipiélago de Galápagos. Ahora, la vez pasada que estuvimos acá, fuimos a la isla de San Cristóbal y allá grabamos a las iguanas marinas. Pero hoy estamos buscando una especie que no existe en San Cristóbal, solo existe en el oeste o en el centro del archipiélago. Esta es la iguana terrestre de Galápagos. Como dice el nombre, estas iguanas prefieren un hábitat diferente a las iguanas marinas. La iguana marina solo se encuentra en la costa de las islas, porque ella necesita acceso al mar para poder conseguir sus alimentos. En cambio, esta iguana prefiere las zonas áridas en el interior de las islas, donde principalmente come vegetación como césped, hojas y por supuesto, cactus, especialmente los del género Opuntia. Pero de vez en cuando se va a comer si encuentra insectos u otros animales muertos. Entonces, ella es principalmente herbívora, pero un poquito omnívora. Otra diferencia bien grande entre la iguana terrestre y la iguana marina es el color. La iguana marina normalmente es de un color negro, bien oscuro, igual a las rocas de lava características de una isla volcánica como las de Galápagos. Este color oscuro les ayuda a absorber calor más rápido, el cual es muy necesario para un animal de sangre fría, después de pasar tiempo buceando en las corrientes heladas que rodean estas islas. Aún así, en ciertos casos, el tipo de alas que ellas comen puede alterar la pigmentación de su piel, como vimos en Española. A veces tienen un poco de rojo o hasta azul y verde. Pero estas iguanas de acá generalmente tienen un color gris o café que les ayuda a camuflarse entre las piedras del interior de las islas. Pero los machos más grandes y viejos tienen un color amarillo brillante, a veces hasta con un poco de anaranjado o rojo. Estas iguanas comparten un ancestro común con las iguanas marinas, que vino desde el continente. Probablemente en un evento aleatorio, como quedarse atrapada en una balsa que fue arrastrada por la corriente. Se estima que las especies se separaron entre aproximadamente 8 y 10 millones de años atrás. Pero eso es más viejo que cualquiera de las islas del archipiélago. O sea que el ancestro de estas iguanas y las marinas, llegó acá antes de la formación de cualquiera de las islas modernas. Desafortunadamente, esta iguana también está en peligro de extinción. Incluso yo diría más que la iguana marina. Porque la iguana marina no está tan expuesta a los perros, a los gatos, a las ratas y otros depredadores invasivos que han sido introducidos a las islas. Es más fácil escapar de un depredador terrestre tirándote al mar que corriendo y metiéndote en un hueco. Por eso han desaparecido de la mayoría de las partes de las islas grandes que antiguamente habitaban. Como Isabela, Santiago y Santa Cruz. Es más, aquí en Baltra se extinguieron por un tiempo. La población de iguanas que vemos aquí fueron reintroducidas en los años 90. Los mejores lugares para ver estas iguanas en el archipiélago son las islas del Seymour Norte y plazas. Pero en plazas ocurre un fenómeno único. Como la isla es tan pequeña, las iguanas marinas y terrestres comparten territorio. Y de vez en cuando producen iguanas híbridas entre estas dos especies. Pero como son tan raras, no se sabe mucho de estas iguanas híbridas. Aún falta investigar si esta especie híbrida tiene la capacidad de reproducción o las crías son estériles. Como la mayoría de las lagartijas grandes, ellas tienen un metabolismo lento y no son muy activas. Ellas pasan casi todo el día acostadas en las piedras o escondidas en sus madrigueras. Las cuales pueden ser muy abundantes en zonas donde la población de estas iguanas es alta. Ellas también hacen nidos en la arena para colocar sus huevos. Y una hembra puede poner entre 8 y 22 huevos a la vez. Pero bueno, creo que ya es hora de dejar aquí esta iguana y seguir caminando para llegar a la otra parte de la isla. A ver si encontramos más animales. Así que solo queda una cosa más por decir. Bueno muchachos, hasta la próxima.